Enmarcado en la celebración de los 116 años de Puerto Domínguez, se realizó el tradicional acto y desfile cívico, actividad en la que como cada año se presentaron las diferentes organizaciones sociales y comunales, además de las diferentes organizaciones que funcionan en un sector. Acá la está cantando un monrero, se hunde, se hunde a un estudiante, en el puerto hay una pata. Ahí baila una barda, una caramba y un escabelo, que se adhibe a la cueca, caramba es un exceso. En la ocasión se distinguió de forma especial en conjunto a la Municipalidad de Saavedra, a través de su alcalde Juan Pallafil y el Honorable Consejo Municipal, se otorgó un reconocimiento al escultor y del fenso Quilempana Astorga, como ciudadano destacado de la comuna, y su obra por el aporte a la preservación y difusión de la cultura y el arte mapuche lafquenche. Hemos dejado una placa recordatoria ahí en su escultura, porque él fue el artífice y el iniciador de este tema de la escultura acá en Puerto Domínguez, y las primeras la hizo a voluntad, digamos, y nosotros tenemos que reconocer ese trabajo, que él era ya un escultor muy conocido a nivel nacional, y lamentablemente falleció también acá en esta tierra, en un accidente, y quisimos hacer este reconocimiento porque yo creo que el trabajo que él ha hecho está en la memoria de todos, y la idea es que se siga recordando y también reconociendo las cualidades y las bondades que tenía Edilfonso Quilempana en el tema de la escultura de madera. Así que estamos muy contentos por eso, y bueno, contentos también porque la comunidad una vez más ha venido a respaldar el desfile, el acto artístico que hemos hecho, y ha sido un bonito acto de aniversario de Puerto Domínguez, y también acá nuestros expositores, tanto de gastronomía, artesanía, como de productos artesanales, nuestros visitantes también que vienen de otras comunas, nuestros funcionarios municipales, el Cuerpo Bombero, la banda también instrumental de Nueva Imperial, así que todo bien bonito, quizás faltó un poquito más de instituciones, uno sabe que en el desfile estamos en vacaciones, estamos en pleno verano, entonces muchos están descansando, pero yo creo que fue bonito, y también estuvo el marco de público que se esperaba en esta tradicional fiesta de aniversario de Puerto Domínguez. Son 116 años, y esperemos seguir avanzando y progresando como lo hemos hecho hasta ahora, para que Puerto Domínguez sea una ciudad moderna, y que cualquier visitante que pase por la región quiera venir a visitarlos acá, y bueno, para que su nombre también sea reconocido como el Jardín del Budi, que conocemos acá, y venga a visitar y conocer esta localidad, y estos paisajes que en realidad son maravillosos, y que también complementan nuestra cultura mapuche también de nuestro pueblo, que están las comunidades todavía con su cultura viva. Nos encontramos que no solamente dejó un gran legado en nuestra comuna, sino que dejó un tremendo legado en el país, con esculturas a nivel nacional, y también con contacto a nivel nacional, yo creo que el reconocimiento, no solamente es de este municipio, el reconocimiento también yo creo que póstumo es de toda la humanidad respecto al gran artesano que tuvimos nosotros acá en Puerto Domínguez. Yo siento mucho cariño por este sector, porque siento que hay una gente que es muy trabajadora, muy empeñosa, le pone harto en buena a lo que hace, y contento de estar acá, feliz, felicitarlos, que tengan un lindo fin de semana, hay actividades todavía, todavía queda verano, así que muy contento de estar acá, y saludarle a ustedes en esta jornada de aniversario 116. Es un día de fiestas, es un día en el cual tienen que celebrar, no solamente en Puerto Domínguez, sino que nosotros como quienes pertenecemos a nuestra comuna debemos sentirnos orgullosos de cumplir un año más en un pueblo como el que ha ido avanzando, ha ido desarrollándose producto del trabajo en conjunto que se hace desde el alcalde, de la mesa del consejo municipal y con los dirigentes del territorio que le componen Puerto Domínguez. Por lo tanto, en lo personal, hoy día me encuentro acá nuevamente, junto a mi familia, precisamente para hacerme parte de algo tan lindo como es un año más, un año más de nuestra querida pueblo, lo que es Puerto Domínguez. Ningún tipo, en la actualidad nuestra institución está dirigida por el superintendente, don Ricardo Sanplano Peña, don Luis Pérez Canales, secretario general Luis Cariqueo, y la hueque, Silvia Contreras, don Carlos Fidel Campos, y el comandante, don Cristian Salajara. Este grupo de bomberos está conformado por tres compañías. En la actualidad, la institución cuenta con 92 voluntarios activos, todos ellos con los cursos exigidos por la Junta Nacional de Bomberos de Chile, participando en forma activa del servicio Bomberel. De gira ante nuestras autoridades, la escuela Augusto Winter Tapia de Puerto Domínguez. En el año escolar 2018, la escuela Augusto Winter Tapia atenderá a 195 estudiantes en el nivel transición a octavo año de educación básica, en la nueva infraestructura ubicada en el alto de la localidad de Puerto Domínguez. Su directora, la señorita Natalia Arias Matamala. Comienza su despegue, la delegación municipal de Puerto Domínguez y funcionarios de nuestra municipio de Saavedra. La delegación municipal de Puerto Domínguez fue creada en el año 1990, con la llegada de la democracia. Con el sostenido crecimiento que ha experimentado la localidad de Puerto Domínguez, ha sido necesaria la presencia permanente de la municipalidad de Saavedra, acá en nuestra localidad. Soy de la cara, Aidepa y Aleo, quien acompaña a nuestros funcionarios de la industria municipalidad de Saavedra, desfila ante nuestras autoridades. Desfila la unión comunal de talleres laborales de Puerto Domínguez. Se creó el mes de noviembre del año 2015. Talleres que componen el aromito, talleres laborales de Puerto Domínguez, talleres laborales de Puerto Domínguez, talleres laborales de Puerto Domínguez, talleres laborales de despertar y la agrupación de mujeres productoras Pusau Fedomo de Yangui. Desfila el programa PTI, territorio de Puerto Domínguez, con la fila campesina, huelga de un tono de nuestra hermosa localidad de Puerto Domínguez. En ellas desfila PTI, Boyeco Yangui, y posteriormente se incorpora PTI con Cachocaguín el Timo. A partir del año 2017, se conforma una sola unidad territorial, albergando las cuatro unidades, dando origen al PTI territorio Puerto Domínguez. Desfila a sus representantes y nuestros profesionales a cargo de lo que es el PTI de Puerto Domínguez. El equipo de exenso está conformado por Evelin Riquelme, Macarena Colifunta, Sofía Paiyamán, Joaquín Herrera, Felipe Bañárez, Jorge Fierro, y Alejandro Fica, acompañado por el jefe UDEL, Don Ángelo Vallejos. A continuación de Evelin, el cuerpo de colectiveros rurales, con el servicio de transporte de pasajeros, Caragüe, Puerto Domínguez, y viceversa. Este servicio nace en septiembre del año 2003, siendo su primera dueña, Tatiana Calfuncadí, y su primer representante legal, Don Juan López Pizarro, hoy en manos de nuevos dueños, siguen prestando su servicio de transporte, dando así una mejor atención a los usuarios locales, y toretas de diferentes localidades. A cargo de Don Fermín Mariqueo, del sector Boyeco. Don Nelson Llancao, del sector Pichocaguín, y la máquina criadora. Don Juan Calfol Chávez. Don Juan Calfol Chávez, quien, con su máquina criadora, está participando en este aniversario número 116, de nuestra hermosa localidad de Puerto Domínguez, manteniendo vivas las tradiciones de nuestra localidad y de nuestros campesinos de Domínguez. B1, B2, B3, y la unidad de rescate R2. Unidad ligada recientemente a la compañía de bomberos de Puerto Domínguez. B1, B3, y la unidad BX1, de la tercera compañía del cuerpo de bomberos de Puerto Domínguez. B1, B1, B3, y la unidad BX1, Y esta es la nueva adquisición, unidad llegada recientemente a la compañía del cuerpo de bomberos de Puerto Domingo.